¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ahora que se puede ser lo que no tiene el director de la Fondation de Esali, la Fundación de Esali es el presidente de la Fundación de Esali. y en general, Miki Li, y en Paya, y en el mundo y en el Congo. La Fondación Blaise Galati fue en comenzando aquí a Djobo. Si usted piensa, en el Congo, en el Kivu, pero, en el caso de la gente, la Fondación Blaise Galati, en el Mada Teresa, y en el Congo, se va a la rata. Se va a la pruna, se va a la malade. Hay un poco de miso. Hay un poco de miso. Pero, en el mundo, losntomas, es en Venezuela. Nunca se va a la pruna��. papa Anderson, y when we ever start this on the station, y en fer, solos motivan ya, en fin, la Fondación, para obfindar sin café, la profitabilidad. En la Fondación, mi padre no viene abó. Y en el Cámara, y en el Cámara, la Fosnay a Opa Sandé. En este caso, no nos vamos a decir que 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 no nos vamos es nuestro deber. Vos asistir, es nuestro deber. El vula es englobada a todo el mundo. Esa la batuta. En realidad, en nuestra fundación, no comenzamos a asistir a las personas que son en dificultad, las personas y familias en dificultad. Luego, tenemos la gente que está en la ciudad, tenemos la gente que está en la ciudad, la Fundación Blaise Galati. Tenemos que estar en la ciudad, 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 nosotros nos entendemos nuestro sea. Cuando tenemos que estar en la ciudad tenemos que estar en la ciudad, tenemos que estar en elود토모, tenemos que estar en la ciudad, mientras entonces nos pendientes enAllah a estar en la ciudad Tenemos 4 grandes islas 我们 tenemos queac continuar en Да, con el sistema para las prop nossas community como acía en la ciudad y alquilะ uno ya está en el Congreso y tampoco esos cambios nos cambios tenemos que estar en las salud Y es malo. La Fondación Sisolera a demostrado que le Banco Nacional es una frontera que se le contiene en los habitantes. Se tiene que ir a la presidencia en los habitantes. No se va ni, no se va ni, no se va ni, no se va ni a la presidencia. Nada te va servir por el Banco Nacional de la Fondación. La Fondación Sisolera aisser. No se va ni, no se va ni lo que se ha ni en el barcón Center. ¡Vale, en ese momento la Fondación Sisolera a contestado! y es moco bléz galati a la vez a moto kabaka moto a batu todos los ejemplos de lombra en la fondación todos los ejemplos y a shop shop y a bléz galati zana biba pria bilo coténa tibas opusus des pardos wa vraiment la oposina y moco No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no soya guilhobi okulaya qui avant j'ai aussi précisé que non j'ai bien organisé le département mobile de la vérification il faut pas vérifier au mona matin on a monté pc du l'eau bella comme le gama quand même l'effort eb ça va moins d'abord résoudre problème c'est l'on volontaire nous doutés voilà d'abord devons commencer à vérifier si la personne dans les besoins comme ça doit assister à 100% 50 67% pour la solution la fondation voilà le message est très bien passé mais papa blesse compte parce qu'on a sur l'émission mais n'a évité et on sous source et là qui moutouna morona tuna yon a tenu et en beauté au colou bas parce que caméra et adem ce vidéo et en abat balanda yo les en amour tina moco de la flou banalité maman son amour covo sani ya solo n'estimant et non a cut in a vickes 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 a vickes a vickes está acá problemas a salir mamá 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 y como una persona visión de bali o bien marrón de los alacó de balé tímico lomén tocó van a punto a volado bella mamá babé tímata blésnos se confontan tibafini mamá cala titón de neneillé No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la suite voilà termina l'émission sans pour autant remercier mon président fondateur président merci président nous avons profité de l'occasion de la télévision nous avons remercié de l'onso sali c'est-à-dire que nous avons merci pour la agence l'autre la fondation l'onso sali pour la fondation en privé merci merci la agence la 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 le 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 oye que si fuese a partir de la lombia 환au en todo el mundo con todo el respeto que quiero con todo el mundo con la fundación con todo el mundo con la lucha con todo el mundo con la agencia de fret con todo el mundo con la lucha muchas gracias por otro lado gracias por todos gracias a ti si bien dice en todo caso estoy muy contento la calle abatona bandido de la gente que te hagan a malo ba oyo pas que tú sabes que la cara bora lo billete a como aquí con a un bombo samar mis a caramoté la moto moto azamada mordón verdad te armona que el foz a te acoso que long way o cansa bull amado wana el oku bisau de los bisous a congolés tosanante narrape le cas où y y y y y y y No, 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 no. 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 No, 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 no.